Tiene una voz preciosa, pero es un tono de chica, ¿no? Normalmente las mujeres tienen un tono más agudo, sí, pero hay hombres que también tienen una voz más aguda. Si tú tienes unas cuerdas vocales gruesas y grandes, tu voz va a ser muy profunda. Si tú tienes unas cuerdas más finitas y más pequeñas, tu voz va a ser más aguda. Pero yo entiendo que le llamé la atención que en un hombre se escuche una voz así, aguda. Y aquí dicen, los que criticáis su voz, ¿qué os pasa? Si canta bien, da igual que sea fina, grave, como si es de gallo. Canta bien y punto. Y es verdad, canta muy bonito. Ole, mi Pedrito, Dios te bendiga, tete. Se llama Pedro, ¿eh? Es bueno saberlo. Si cierras los ojos mientras escuchas, es el corazón el que te dice que es voz de ángel. Entonces, ¿cómo canta este hombre? No, 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 no. No, 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 no. Pero tú, no, 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 no. Vale. Que tengo el amor profundo de mi ser. Pues quiero fundir junto con mi deseo. Vale. Ya me enamoré ni puro de tu ser Yo me voy, eh, yo me voy a quedar aquí, cordial Y borracha me de besos y pasión Con borracha me confierta tu suspiro No veo cortes de tu cuerpo y un grito Como si me entro en la flor ¡Oy! 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 Yo también voy a llorar Precioso las armonías que hacen los tres Me recuerda mucho cuando yo me iba con mis primos a tocar así en la calle Y disfrutábamos un montón Y nos olvidábamos de todos los problemas No había estrés, no había nada Era un momento mágico Hay varios detalles La voz de este chico se sale un poco de lo común Que normalmente un hombre tiene la voz grave Sin embargo, este chico tiene una voz bastante aguda Eso quiere decir eso El tamaño de sus cuerdas es más pequeño Es decir, podría ser un contratenor Y eso es lo que llama la atención Pero no solamente se queda ahí Sino que también tiene un enorme control Para hacer melismas, para afinar, para hacer armonías Para crear ese feeling cuando canta con otros Porque hay personas que cantan muy bien Pero cuando cantan con otras personas Su voz da patadas a los demás Es decir, nunca empasta Sin embargo, él tiene la habilidad de empastar con las otras dos voces Y las otras dos voces también son increíbles Porque están empastando muy bien Eso es porque se nota que durante mucho tiempo han cantado juntos Si son primos o hermanos o algo así Porque se nota que han cantado mucho juntos Y aquí me estoy dando cuenta de una cosa, ¿vale? O es lo que yo percibo Y esto le pasa a mucha gente Hay gente que no sabe cantar nada Y se lo tiene muy creído Y se va a sitios a que lo vean Y aunque le digan que canta mal Ellos siguen porque creen que cantan bien Eso lo vimos en un vídeo anterior, ¿no? Sin embargo, aquí tengo la sensación de que sucede al contrario Cantaría muchísimo más Estoy segurísimo que canta muchísimo mejor de lo que estamos escuchando Pero se le ve una persona tímida Quiere cantar pero que le da vergüenza Y se ve en que al inicio Es este chico de aquí el que inicia la canción Para darle pie, para decirle Venga, como una invitación a que se arranque a cantar Y él hace gestos todo el rato de Humedecerse los labios Está tenso Y está nervioso Hasta que arranca ese bajo Cuando baja poquito Se le va un poquito la voz Pero es por los nervios Porque está ahí No tiene Me parece Me da la sensación de que no tiene confianza en sí mismo Y antes hemos dicho que se llama Pedro Desde aquí te digo, Pedro Que vales Que cantes Que te quites la vergüenza Y canta Siento el latido de tu rosa Llora, saquecito también Que desprende aroma de mujer El camino de regreso No lo sé Pero no importa Hacerme el viejo Oh, bonito Navegando por los mares De tu mujer Fíjate, aquí ha pasado una cosa Que pasa desapercibida Y es que al inicio Se le ve nervioso Se le ve ahí Cantando Ahí me están grabando Pero a medida que va avanzando la canción Y que las otras dos voces Deben ser familia del seguro Si son primos O son hermanos Algo Son Cuando nota que esas dos voces Le acompañan y le arropan Se empieza a soltar Y es cuando empieza a hacer melismas Y es cuando se empieza a crear ese feeling Y es que muchas veces Podemos estar muy nerviosos Pero lo importante es Ir entrando en ese feeling Con los músicos Con las voces Para poder llegar a la gente Y tú mismo Que estás cantando Te vas empapando de esa sensación ¿Sabes? Y es un momento mágico eso Entra en la fragua ¡Ole! Que tengo el amor profundo de mi ser Pues quiero fundir junto con mi deseo ¡Ole! 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 Muchas veces uno puede entrar en la rutina, decir, ay, tengo que salir aquí, tengo tantos bolos, o tengo que cantar en una boda, o tengo un concierto, y entras en la rutina. Nunca debemos dejar de lado esa sensación, ese sentimiento que nos hizo ponernos a cantar. Y bueno, yo me despido ya. Ya sabéis que si os quiero un montón, un abrazo de parte de Are y hasta otro. Gracias.